Saludos a ti y a todos los que nos acompañan en este noticiero. Quiero reportarte que la residencia de Los Pinos, que por varios sexenios fue la casa de los presidentes de la República Mexicana, pues ahora en diciembre pasará a ser un recinto cultural, donde se abrirán las puertas de esta residencia al público en general. Quiero mencionarte que esta residencia cambiará de nombre, la cual se llamará Complejo Cultural Los Pinos y quedará a cargo de la Secretaría de Cultura. Será pues toda una hermosa experiencia recorrer lo que son las instalaciones de este lugar, ya que pues la mayoría de nosotros pues no tenemos idea que hay ahí adentro. Y será pues algo fantástico que pues se abra las puertas para este sitio, y pues donde podamos pues conocer, saber un poco de la historia de todos los presidentes que pues pasaron por esta residencia, que ahora pues ya será un museo, digámoslo así. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.